Hace años que la niña Loli le dijo adiós a los medios argentinos, bajó la persiana, y se mudó a Miami para llevar una vida más tranquila, alejada de todo y de todos. Lo que se sabe de su presente son meros trascendidos, se dijo que había enamorado al representante de Marc Anthony, también a un famoso blogger español y a un empresario argentino, Oscar Campana. Ella no confirma ni desmiente nada y, en sus redes sociales, se cuida de dar pistas que revelen cuál es su verdadera situación en la Florida. A simple vista, la niña parecería disfrutar de un gran pasar económico porque se la ve rodeada de paisajes soñados, luqueada con las mejores marcas y en autos carísimos. Este nuevo presente no tiene nada que ver con el que acompañó a Loli desde chiquita. La modelo se crió en una casa muy humilde de la ciudad de Córdoba y a los 20 años se instaló en Buenos Aires para probar suerte en los medios. En sus comienzos llamaba la atención su sinceridad, haría cualquier cosa por ser famosa, dijo en una de sus primeras notas. Mariana no se olvida de su pasado y, por eso, en un posteo que conmovió a sus seguidores de Instagram, reflexionó sobre una nueva adquisición que la trasladó a los tiempos donde la comida escaseaba y no había lugar para los gustos. Cuando era niña deseaba tanto estos patines, un micrófono de verdad y un vestidito. Le pedía a mi mamá los patines con botita pero claramente no había dinero para mi deseo. Hoy los tengo y estoy muy contenta, contó. En la última nota que dio a un medio argentino, en mayo de 2017, habló de su decisión de dejar todo en la Argentina. Llevo casi un año viviendo afuera y me fui porque lo necesitaba. Me exilié porque acá no tenía paz. Estaba buscando un cambio en mi vida y me fui en busca de tranquilidad. Necesitaba priorizarme, quererme más y encontrar paz mental, contó Loli, me afectaba todo lo que pasaba a mi alrededor. Cuando uno está muy metido en el ambiente no puede ver bien y a mí me afectaba todo lo que se decía. Ahora que crecí y tomé distancia, puedo ver diferentes las cosas. Hoy lo veo desde afuera de una manera distinta y siento que me preocupé demasiado por cuestiones mínimas, reflexionó. En la misma entrevista también habló de cómo se mantiene en Estados Unidos y aclaró que no trabaja así que va gastando sus ahorros. En Miami hice algunas cosas puntuales pero no estoy trabajando. Voy a descansar, la paso bien y vuelvo. Tengo ahorros y estoy muy bien, prefiero no ahondar. Pero estoy muy bien, aseguró en su momento. Let's blockadez, guay. Tengo ahorros y estoy muy bien, prefiero no ahondar.